Bueno, así es, en efecto, en los estudios de TV Sur, Canal 14, SNS, Noticias, recibimos al equipo 186 del Hospital Escalante Pradilla, que va a estar participando en esta competencia de relevos que sale desde San José, estamos hablando del Paseo Colón, hasta el Paseo de los Turistas, precisamente en Punta Arenas, es un reto bastante largo de atletismo, estamos hablando de 112 kilómetros aproximadamente, un equipo conformado por unas 13 personas amantes del atletismo. Para ampliarnos un poco más los detalles, tengo a mi lado a la doctora Sandra García. Doctora, bueno, es importante conocer, ¿ya en esta competencia han asistido en otras oportunidades o es la primera vez que va a este equipo? Bueno, como equipo es la primera vez, ¿verdad? Pero sí, muchos tenemos experiencia de haber ido en otras oportunidades con otros equipos. Este equipo, gracias a la iniciativa del doctor Fallas y el doctor Ranaos, los dos de emergencia del Hospital Escalante Pradilla, estamos aquí, es un equipo conformado con trabajadores de la institución, está Joan, está Eran, está el doctor Ranaos y yo ex, bueno, pero siempre trabajadora del Hospital Escalante Pradilla, reforzado con atletas muy entusiastas y de muy buen nivel. Como pueden ver, aquí tenemos a los hermanos Fallas, a Juan Luis y a Johnny Fallas, está Cuca, está Coco, está Jaime, está Eran, y las chicas, por supuesto, ¿verdad? Pero esta iniciativa, además de bonita y emocionante, o sea, hace vivir el atletismo en forma diferente, porque somos un equipo, o sea, unimos fuerzas, las habilidades y las fuerzas de muchos, sobre todo los hombres, los van a hacer a nosotros más fuertes, de las mujeres y en sí, en todos, o sea, yo creo que hoy hay una fiesta ahí, son muchísimos equipos y la idea de nosotros es disfrutar, hacer un buen papel, representar a Pérez Celedón, la Pérez Celedón lleva dos equipos mixtos y yo creo que los dos muy bien representados, pedirle a Dios que todo salga bien, o sea, que no haya, que todos vayamos con bien, eso es lo más importante y disfrutar. ¿Cuál es el otro equipo, doctora? El otro equipo se llama, ¿cómo se llama? Equipo cero. Equipo, ¿cuál? PZ Kilómetro Cero. Ellos también tienen corredores de la institución, tienen a Gilberto, ¿verdad? Conocen a Gilberto Calderón, tienen a Eric Barbosa, o sea, también es un excelente equipo, pues somos muy amigos todos, pero lo importante es que tenemos de corredores para tener dos equipos mixtos, ¿verdad? Y también van a ir otros en equipos masculinos, o sea, que ya estamos hablando que Juan Ramón va en el equipo fuerte de este que va a ir a hacerle competencia a Copenhague, entonces también es importante. Así es, bueno, pero también escuchemos lo que dicen algunos de los participantes, don Jaime Mora, bueno, don Jaime, ¿cómo se preparó? ¿Cómo siente esta oportunidad? Bueno, primero que nada, agradecerle a este grupo tan especial, excelente, corredores, y a los hospitales Cante Pradilla, los organizadores, ¿verdad?, que me tomaron en cuenta en esta ocasión, voy muy bien, contento, me he preparado bien a conciencia, he estado compitiendo en las últimas carreras, acá del sur, la de cáncer, especialmente me está preparando para maratón, entonces creo que vamos bien. Así es, bueno, y las chicas están muy bien representadas en este caso por Natalia Muñoz. Natalia, ¿bastante frío las condiciones climáticas, lista para correr? Bueno, creo que estoy lista, sí tiene mucha razón, el clima es algo aquí que lo preocupa un poco a uno, como dice la doctora, las mujeres tendemos a ser más friolentas, pero vamos con todo, vamos preparados, llevamos buenos implementos y si Dios quiere nos va a ir muy bien. ¿Hace cuánto se están preparando? Bueno, yo honestamente tengo tal vez poco de estar preparándome para esta carrera, pero sí sé que hay algunos que llevan más tiempo y todos corremos regularmente, entonces creo que tal vez la preparación fue como para clima, para otros aspectos, pero bien preparados. Eso es lo importante y de la mano de Dios. Exactamente, solo con Dios y yo sé que nos va a ir muy bien, de la mano de Dios. Así es, muchísimas gracias, ellos son parte de los participantes y también, bueno doctora, quería agregar algo más. Lástima que, es que quería enseñarte la camiseta, pero no viene la compañera, porque es una camiseta muy bonita, muy representativa, porque también tenemos dos de nuestros patrocinadores que queremos agradecerles, vean, aquí están, es el canal 14 y la farmacia Bethsaida, que es de los papás de nuestra compañera, ¿verdad? Entonces, y también tenemos, hemos tenido apoyo, de la, apoyo, entonces eso, eso es un honor, ¿verdad? Es importante. Así es, bueno, la más cordial de las suertes a todos ustedes, muchachos, que les vaya muy bien, por supuesto en SNS Unnoticias, vamos a estar muy pendientes de la participación de este grupo de generaleños allá en esta competencia de relevos y ampliando más información en nuestra edición de SNS Unnoticias el próximo lunes. Regreso al estudio con ustedes.